El Evangelio de San Juan, capítulo 11, de los versículos 45 a 57. Al ver a Lázaro resucitado, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús, pero otros se fueron a donde los fariseos y les contaron lo que él había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos reunieron a los miembros del Sanedrín y les dijeron, Este hombre hace muchos milagros. ¿Qué estamos haciendo? Si lo dejamos seguir así, todos van a creer en él y vendrán los romanos y nos destruirán el templo y la nación. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo, Ustedes no entienden nada y no caen en la cuenta de que les conviene que una persona muera por el pueblo y no que desaparezca la nación entera. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para unir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Fue ese día cuando tomaron la decisión de matar a Jesús. Por eso él ya no andaba en público entre los judíos, sino que se retiró a la región que está cerca del desierto, a la población llamada Efraín, y se quedó allí con los discípulos. Y al acercarse la fiesta judía de la Pascua, de los campos subieron muchos a Jerusalén para purificarse antes de la fiesta. Buscaban pues a Jesús, y al encontrarse en el templo, se preguntaban unos a otros, ¿sería que no iba a tomar parte en la Pascua? Pero los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado la orden de que, si alguien sabía dónde estaba Jesús, debía avisar para arrestarlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la palabra se va cumpliendo, ¿sí? Jesús prestó a subir a Jerusalén, y la gente que se pregunta para la fiesta de Pascua, ¿irá a venir? ¿Será que va a venir? Pues sí, irá. Y unos la recibirán con palmas de saludo, como se saluda a un héroe, como se saluda a un personaje. Es el Domingo de Ramos que mañana nos inicia la gran Semana Mayor. Por eso hemos llegado ya a este momento importante. Llega la Semana Mayor. Vamos a vivir entonces del Domingo de Ramos, este saludo, este seguimiento al Señor, que viene a dar la vida por el mundo, a dar la vida por la salvación de muchos y a la vez de todos, porque Él quiere que todos nosotros sigamos siempre el camino de la verdad, aun de aquellos que quieren matarle, aun de aquellos que quieren imaginarle, Él para todos trae ese mensaje de amor y de paz. que vivamos esta Semana Mayor que ya llega, con todo el entusiasmo, todo el amor, para que demos un paso de una vida nueva y mejor. Nos bendiga el Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.